Las cosas en la asamblea parecen volver a la normalidad, pero se mantienen las voces de un intento de golpe de estado. El ataque a fuentes de agua, a pozos petroleros, a carreteras, incluso a cuarteles, todo eso te evidencia que esa no fue una manifestación, ese no fue un levantamiento. No les resultó el plan que montaron y que venían montando desde hace muchos años. Aquí sabemos que esto fue un intento de golpe de estado. Y aquí dicen que todo se pretendía consumar en la asamblea. La insistencia por llamar a una sesión de pleno pudo haber provocado que alguien mocione la destitución del presidente. Y ese era un riesgo que aquí aseguran, era mejor no correr. Lo sensato cuando las cosas están tan graves es no ponerle más gasolina al fuego encendido. Y por supuesto por eso digo que hemos actuado con cautela. Todo podía haber pasado. En este sentido el presidente de la asamblea ha sido prudente, también precautelando la democracia en el país. El propio presidente de la asamblea dijo que prefería ser considerado cauteloso antes que golpista. Aquí piden nombres. Entonces es que aquí dicen que hubo intentos de golpe, queremos saber cuáles son los asambleístas o cuáles son las autoridades que estaban impulsando esto. Recordemos que esto es un delito que está tipificado. Y aunque casi todos señalan al correísmo, desde esa bancada dicen que nunca se intentó un golpe de Estado. La propia constitución establece un mecanismo constitucional que puede ser tramitado vía asamblea nacional y que nunca se reunió en esta asamblea, le dio la espalda al pueblo ecuatoriano, eso es lo que nosotros exigíamos, o vía ejecutivo a través de un mecanismo que está establecido que es la muerte cruzada. Pero todo eso se debatirá en el pleno este miércoles en la tarde. La sesión fue convocada con el fin de analizar la situación del país, donde el posible intento de golpe de Estado y el asilo en la Embajada de México de tres legisladores correístas será en el centro de los discursos.